Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lola. Faltan 24 horas para viajar. Los que me siguen en YouTube saben que se acerca el viaje tan esperado. Nos vamos a España a vivir allá, así que en 24 horas vamos a viajar. Empezamos con los preparativos, con las valijas, con todo lo que tenemos que llevar. Después les voy a contar bien los papeles y todo lo que tenemos que hacer. Pudimos viajar porque tenemos ciudadanía europea, por lo menos mi familia. Yo tengo el pasaporte uruguayo, pero también me permiten. Es uno de los países que permiten viajar, entrar a la Unión Europea. Así que pudimos viajar, nos cambiaron el día, teníamos pasaje para el 14 y bueno, y ahora nos cambiaron, mañana nos vamos. Así que estamos un poco nerviosos, felices, pero a la vez tristes. Son como sentimientos medios encontrados, ¿no? Es algo que queríamos hacer hace mucho, pero bueno, llegó el momento y también duelen un poquito las cosas que uno deja acá y los afectos. Esto de la pandemia hizo que no nos podamos despedir de las personas que realmente queríamos despedirnos. Tíos, primos, mi hijada, familia, toda la familia, amigos, clientas, amigas, o amigas-clientas, como yo las llamo porque hace mil años que las atiendo, entonces ya son amigas. Y bueno, esto hizo que no nos podamos despedir, así que también medio bajón por eso, por no poder darle un abrazo a la gente que uno quiere, pero a la vez ansiosos y contentos porque llegó el día. Espero que estén del otro lado viendo todos los videos que vamos a subir, porque vamos a hablar mucho del viaje, vamos a mostrar absolutamente todo, protocolos de ceiza, protocolos de barajas, que es el aeropuerto donde vamos a llegar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo es el avión, qué es lo que tenemos o podemos hacer en el avión, porque hay muchas cosas que ahora por el COVID no están permitidas, así que vamos a mostrar todo. Activen la campanita para los nuevos videos, denle like a todos los videos que va a estar buenísimo, y los veo muy muy pronto. Besos.